¿Por qué nunca tienes miedo? ¿Quién dijo que no? ¿A qué le tienes miedo? Es necesario que te recuerde lo que hay ahí afuera. Había una vez... una persona que me importaba. Y en este mundo ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. Deben pasar algo fuera de la ciudad. Eso nunca te amento, Joan. ¿Cómo las conoces? Solo busco algunos equipos, algo para ponerme en camino. Creo que tiene algo que ver con esa niña. Tiene que ver completamente con esa niña. No puede ser que relleno. ¿O sí? ¡Maldita fe! Mierda. Somos sobrevivientes, Joan. Fuimos así durante mucho tiempo. No, somos sobrevivientes. ¡Es nuestra oportunidad! ¡Se acabó, te eres! ¿De qué tienes tanto miedo? Estás caminando por terreno peligroso. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Más que cada disparo mantén. Creo que todo pasa por una razón. No tenemos que hacer esto. Lo sabes, ¿cierto? Después de todo lo que me has pasado. Todo lo que he hecho. No puede ser en vano.